Es un proyecto de escritores adolescentes, desde el 2011 que está, y está a cargo de la profesora Peñalue. ¿Los escritos son de ustedes? Sí, yo acá tengo unos escritos, si quieren les leo algunos. Bueno, esperen que encuentren... ¿Te dé la canción si querés? No, es un poema que hice. El nombre del poema es Tan Bella. Ahora se los leo. Tan Bella, pero tan inalcanzable. De mí eres un recuerdo imborrable. Te podría bajar las estrellas, pero me dices que no. Que tú las puedes bajar sola. No me digas no. Aunque no quieras, yo quiero que vuelvas. Como el lago cuando llega a la tierra y se convierte en olas. Tan Bella, ¿por qué te lastimaría? De eso ni yo me lo perdonaría. Yo más que nada empiezo a escribir en la noche porque es cuando llega toda la inspiración. Y les hago una pregunta. ¿Estos libros los tienen a la venta para que la gente los comparta? No. No, todavía no, pero estamos presentando libros de unos compañeros. El año pasado presentamos nuestro libro, que es ese. Se llama 20 poemas de amor y una frase desesperada. Ana Paula Pabé y Sofía Gómez. Les voy a leer un poema mío. Hoy hay tiempo para aprender. Hoy hay tiempo para compartir. Hoy hay tiempo para recordar tiempos vividos. Hoy hay tiempo para todo. Hoy hay tiempo para cortar caminos y comenzar a recorrer nuevos senderos. Hoy hay tiempo para iniciar una nueva etapa en nuestra vida. Hoy hay tiempo para ser feliz. Hoy hay tiempo para ser feliz.